Bienvenidos amigos a este tiptorial. Esta vez vamos a ver cómo generar figuras geométricas. Las figuras geométricas se generan de la misma manera que las rectas y las curvas que vimos en el vídeo anterior. Si no lo has visto te recomiendo que lo veas y así estés más familiarizado. Bien, vamos a ello. Para un círculo trazamos, dejamos presionado y se nos va a crear una elipse. Si lo que otro dedo presionamos sobre la pantalla y aquí lo tenemos. En editar forma podemos darle la forma que queramos con los puntos de la elipse. Para un cuadrado igualmente generamos el cuadrado, dejamos presionado hasta que se cree la forma y se crea un cuadrilátero. Pero si queremos un cuadrado recto damos con el otro dedo y se genera. De igual forma podemos editar los puntos de esta figura. Para crear un triángulo se realiza de la misma forma. Generamos el triángulo en la pantalla y se crea según nuestro trazo. Pero si lo que queremos es un triángulo equilátero, igualmente presionamos sobre la pantalla y aquí lo tendríamos. También tenemos la opción de crear polilíneas que sería, por ejemplo, crear algo como esto. No importa cómo quede porque el asistente, luego de que yo deje de mantenga el lápiz sobre la pantalla, se van a crear estas rectas. Y en editar forma yo puedo editar esta polilínea de la manera que yo quiera. Bien, en la siguiente sección veremos cómo rellenar los espacios de una figura o el fondo con algún color. Si te gustó este vídeo, recuerda, suscríbete a mi canal y me apoyas a seguir creando contenido. Gracias y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.